En el mundo cada cuatro segundos una persona es diagnosticada con Alzheimer, un mal que también asemella en el Ecuador. Carlos Luis Carrillo con los detalles. El Alzheimer es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. Puede resultar abrumadora no solo para quienes las padecen, sino también para sus familiares. ¿Qué es el Alzheimer? La neuróloga Lisette Duque lo explica. Básicamente se caracteriza por fallas del área cognitiva. Lo cognitivo se refiere a todas las funciones mentales que en el fondo se ven afectadas y se van perdiendo con el tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud en el Planeta, hay cerca de 47.5 millones de personas que padecen demencia. Aunque en nuestro país no existen cifras reales, la demencia senil está convirtiéndose en una constante. Cálculos estimativos, por ejemplo, de Alzheimer Disease International, que ellos han hecho estudios a nivel mundial y calculan, de acuerdo al tipo de población del país, que en la actualidad existirían alrededor de 100.000 pacientes con demencias, en general, más frecuentemente Alzheimer, en Ecuador, que es un número altísimo. Este fin de semana, cientos de personas con globos realizaron una caminata de sensibilización ciudadana para visibilizar esta problemática. Según María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato Municipal, el Cabildo trabaja en este punto con sus programas de 60 y piquito, en los que se han creado más de 300 lugares de ayuda para el adulto mayor con un solo fin. Seguir garantizándole a nuestros adultos mayores un envejecimiento feliz, saludable y productivo. Norma tiene un familiar con Alzheimer. Ella asegura que otorgándole una mejor calidad de vida, tanto física como mental, prevendrá que el Alzheimer se agudice. En todo lo que podemos le ayudamos, por ejemplo, a que lea, a que esté siempre memorizando las cosas. Todos los días le preguntamos qué día es hoy, qué mes, qué año. Pero la medicina más importante es el apoyo familiar, el amor y la comprensión que se debe dar a los adultos mayores.